La reestructuración del campo y de la seguridad pública son impostergables, señaló Martín Arredondo Delgado al rendir protesta como alcalde de Jacona, Michoacán. Hemos planteado la reestructura de seguridad pública en el aspecto de que se tienen solamente dos turnos. Jacona tiene vocación agrícola, Jacona es eminentemente agrícola, entonces tenemos que apostar a su reactivación. Nosotros sí tenemos, contamos con un agro un poquito deteriorado. Durante su toma de protesta, el alcalde de Extracción Panista negó que durante el pasado proceso electoral en su municipio se haya anotado la incursión del crimen organizado. Nosotros en Jacona realmente no vimos mucho de estos aspectos, nosotros solamente nos dedicamos a trabajar, nosotros no vimos mucha intromisión, sí se vio los roces normales que hay entre partidos, pero era gente que plenamente nos identificábamos como de ideologías políticas distintas. Arredondo Delgado se comprometió a sacar adelante su gobierno a pesar de haber recibido una administración, dijo, con problemas administrativos. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV.